Música Siempre, siempre hay eso Yo tengo 74 años Viviendo acá Yo estoy viviendo más de 40 años Más de 40 años Usted está totalmente en desacuerdo Que se haga una fiesta Llevo a venir a la mañana Está un grupo de moradores acá Yo creo que Se ha hecho una coordinación con su teniente gobernador Que soy el administrador Jefe de operaciones y jefe del evento De la empresa de seguridad y la verdad Y primero, como lo voy a repetir Los moradores se sienten incómodos De repente que no había una coordinación Con su teniente gobernador, que es la autoridad política Punto número uno Pero eso comenzó con la gobernación La documentación toda la tiene el promotor Por otro lado Ha habido eventos Como el que pasó el año pasado Donde la seguridad definitivamente no pudo controlar Los demandas que hubieron en sus casas Y eso es un incomodiano Pero hay que entender que esto es una promotora Una empresa que está haciendo un evento grande En un sitio Puede hacerlo acá Puede hacerlo en otro local Y eso la ley no lo impide Pero es más La promotora tiene toda la intención De absorber las preocupaciones de los moradores Por ejemplo Uno de ellos es Si ellos tienen la preocupación De que cada evento que se hace Traiga problemas Digamos de seguridad De su vivienda La promotora tiene La plena predisposición De poner personal de seguridad Externa De local Para controlar Algunos demandas En las localidades Ahora los moradores Se quejan porque Cada vez que hay un concierto O una fiesta En esta parte Que hacen otras personas Que bueno En este caso En el mercado de mayo Las calles se convierten En un urinario Bueno Yo les comento Que el promotor Es de acá del 21 de abril Y tiene un local Acá del 21 de abril O sea Es más Él tiene una identificación Con el 21 de abril Claro No estamos hablando De identificación Ni mucho menos A eso me refiero En este caso Y lo digo ya En nombre de la promotora Cualquier problema adicional Que pueda ocasionar Un evento de esta naturaleza La promotora Está dispuesta A absorberlo O sea No hay ninguna mala intención Permiso Tiene razón No, no, no Estamos mal Estamos mal Señor Primeramente Usted está haciendo mal Ahora Si el mercado de mayo Quiere hacer ese evento Que lo haga allá Que lo haga allá Ahora Si lo vamos a permitir Que lo hagan acá El 2 de mayo Mañana será el San Pedro Mañana vendrá la esperanza Y todo el mundo Va a querer hacer Lo que se den gana No Somos moradores Del 21 de abril Y no vamos a permitir eso Y se lo aseguro Porque la verdad De las cosas Tiene que ir por conducto regular Y como le digo No le gustaría Que vayamos a su casa Invadir Y hacer el evento ahí No puede Señor Esto queda un orinario Como dice el periodista Lo está preguntando Usted no lo está contestando No lo está contestando La pregunta Le está diciendo No, no Le está diciendo Usted está invadiendo Está invadiendo Señor Porque el año pasado Lo hicieron con Marisol Quedó un desastre Esto Un desastre Por eso le digo Esto no debe serse acá Esto acá es un parque Que lo tenemos nosotros Quizás lo último Que tenemos Porque ya no hay más No lo entiendo Si quiero se lo digo Estoy apurado Porque si no Lo siguen contestando